Hola amigos del baúl de mariaje, ¿cómo están? Les saluda el profe Iván. Amigas y amigos, el día de hoy veremos una rutina con 6 ejercicios alternativos que nos ayudarán a fortalecer nuestro abdomen. Así que sin más, ¡vamos a iniciar! Chicos, vamos con toda la energía. También vamos a trabajar un poquito la parte cardiovascular, así que vamos a empezar de la siguiente manera. Primero que todo, skipping. Vamos a hacer skipping, 15 segundos, lo van a hacer a la par del vídeo, ¿ok? Todos trabajando junto conmigo. Cuando yo cambie de posición, tú también vas a cambiar, ¿ok? Iniciamos con skipping, eso es. Y aquí vamos a contar 10. Mira, la rodilla va hacia el codo, ¿ves? Eso es, contamos 10 con una pierna y 10 con la otra. Eso es. Y regresas al skipping, nuevamente. Eso es. Muy importante chicos, ya lo saben para todas estas clases, la hidratación. Que tengan lista la hidratación para cuando terminemos. Mantenemos. Eso es. Y venimos aquí. Mira, mira. Acá. Llevamos la rodilla hacia el pecho, ¿ok? Todos conmigo. Eso es. Sin aplicar mucha fuerza. Simplemente vas a llevar tu rodilla hacia tu pecho. Eso es. Y nos levantamos nuevamente chicos. Y vamos. Y vamos con el skipping. Eso es. Bien. Mantenemos. Importantísimo amigos, el braseo. Mira mis brazos. Debes moverte de esta manera. No con los brazos quietos acá, no. Acá. Eso es. Y vamos abajo rápidamente. Cuando estamos aquí, ponemos los brazos firmemente, cruzamos nuestros pies y llevamos las rodillas hacia el pecho. Eso es. Ejercicios alternativos amigos, para que te motives a trabajar en tu casa. Vamos chicos. Ustedes pueden. Conmigo. Te levantas nuevamente. Vamos de pie. Y volvemos al skipping. Eso es. Regresas al skipping. El skipping es para activarnos cardiovascularmente y que no sea simplemente repeticiones. Esto te ayuda a la irrigación sanguínea y a la oxigenación de todo tu cuerpo. Eso es. Mantenemos. Y volvemos al primero. Nuevamente. Bien. Eso es. Vamos a la otra. Muy bien. Arriba esa rodilla. Eso es. Este ejercicio trabaja el abdomen chicos. Mira. Pareciera que no. Pero sientan aquí la tensión. Eso es. Y nuevamente. Vamos. Soltamos el skipping. El skipping lo puedes hacer quieto. Si quieres también lo puedes hacer desplazándote en tu espacio. Como tú quieras. Lo importante es. El movimiento y el braseo. ¿Listos? Nuevamente. Regresamos acá. Eso es. Tensen esos brazos. Tensen el abdomen. Los glúteos arriba. Eso es. Sin ejercer fuerza chicos. Muy suave estos movimientos de la rodilla. Sin ejercer fuerza. Eso es. Y te levanta nuevamente. Vamos. Eso es. Muy bien. Ya saben que vamos para el siguiente. Suelta, suelta. Y vamos abajo. Y nuevamente. Venimos a esta posición. Y vamos. Importante chicos. Los pies levantados. Estirar bien las piernas. Y no exagerar el movimiento. Muy bien. Eso es. Y nuevamente. Y nuevamente. Regresas al skipping. Vamos con el skipping. Eso es. Y nuevamente. Cambiamos. Todos deben ir conmigo chicos. Esta rutina la vas a realizar conmigo. ¿Vale? Eso es. Muy bien. Cambias. Vamos arriba a esa rodilla. Con mucha energía. Vas a sentir como tus abdominales se van fortaleciendo. Eso es. Ahora cambiamos. Mira. Ahora vas a tratar de pegar los talones. A tus glúteos. Lo más que puedas. ¿Ok? Eso es. Muy bien. Y vamos abajo. Nuevamente. Propios amigos. En esta posición. Chulza los pies. Vélez aquí. Te vas a contar conmigo. Diez abdominales. De esta manera. La vez que no subes. Si no los haces aquí cortitos. Y te levantas nuevamente. Y vamos de pie. Eso es. No sabes. Se puede utilizar las manos aquí en esta parte. O también las puedes tener aquí en braseo. Como tú quieras. Lo importante es que levantes muy bien los talones. ¿Ok? Eso es. Muy bien. Y vamos nuevamente abajo. En esta posición. Vas a levantar los pies. Uno a uno. Sin dejar que toquen el suelo. No deben tocar el suelo. Ni el que está arriba. Ni el que está abajo. ¿Vale? Vamos. Que tú puedes. Tensas los abdominales. Eso es. Y. Vamos arriba. Nuevamente. Eso es. Y vas nuevamente abajo. Venimos aquí. Yo voy a hacer el primero. Nuevamente diez. Vamos. Y eso es. Te levantas. Te activas nuevamente. Eso es. Diez segunditos. Más o menos. La activación. Y vuelves al ejercicio que estás haciendo. ¿Vale? Eso es. Regresamos. Ahora con las piernas. Una por una. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Chicos. Vamos. ¿Cómo se siente? Estamos un poquito activados. ¿Verdad? Eso es importante. Que sientas la tensión en tus abdomen. Tu abdomen. Y que también. Aumentes tu ritmo cardíaco. Vamos. Suérez. Y nuevamente. Vamos abajo. Con las tijeras. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y te levantas nuevamente. Y te levantas. Y vuelves al skipping. Y vuelves al skipping. Eso es. Vamos a hacer la última seriecita. Y terminamos por hoy. Vamos. Eso es. Muy bien. Y vuelves abajo. Vamos chicos. Todos aquí. Todos aquí chicos. Vamos. Diez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Estiramos chicos. Esta posición de estiramiento es muy buena chicos. Porque nos ayuda a liberar tensión en nuestra espalda. Vale. Recuerden que la vimos en la clase de yoga. Como pueden ver es un ejercicio que aplica para otras disciplinas. Vale. Pues estamos aquí. Abres un poquito las rodillas. Y desde esta posición vas a pasar a esta. Acá. Y ahí te mantienes. Vuelves. Eso es. Nuevamente. Bajas aquí. Levantas acá. Baja esa cintura. Esa vez. Y regresas acá nuevamente. Muy bien. Vuelves aquí a los cuatro apoyos. Vas a sacar una de las piernas. Y vas a poner tu mano aquí enfrente. Y acá. Aquí vas a sentir la tensión. La parte interior de tu pierna. Vale. Muy bien. Vuelves a los cuatro apoyos. Y ahora sacas la otra. Mira. Así para que lo veas mejor. Acá. Sacas la pierna. Y metes el brazo. Y aquí ejerces la presión. Vale. Así que chicos. ¿Quieres saber cómo nos puede servir esto? ¿Qué beneficio nos trae? Aquí te dejo con el profe Camilo. Que nos va a contar algo muy interesante. Acerca de este trabajito. Así que sin más chicos. Nos vemos en la próxima. Bye. Hola amiguitos de Vuelve María Ángel. Gracias profe Camilo por esos ejercicios tan interesantes que nos has enseñado. Ahora vamos a hablar. ¿Qué es el cardio? Y qué beneficios nos trae para nuestro cuerpo y para nuestra vida. Chicos. Los ejercicios cardiovasculares. O conocidos también como cardio. Son aquellos ejercicios que mejoran nuestra resistencia e incrementan nuestro ritmo cardíaco. Lo que causa que nuestro corazón y nuestros pulmones se hagan mucho más fuertes cada vez para poder realizar actividades un poco más exigentes a medida de que vamos entrenando o vamos realizando cada uno de estos ejercicios. Bueno chicos. Ahora vamos a hablar de los beneficios que traen los ejercicios cardiovasculares para nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar diciendo que los ejercicios cardiovasculares nos ayudan a aumentar nuestro nivel de energía y nos ayudan a aumentar nuestra resistencia física. Entonces esto quiere decir que al momento de realizar un ejercicio lo vamos a poder realizar un poco más rápido o con mayor intensidad para lograr un mejor resultado o para quemar más grasas o calorías. Y también en cuanto a la resistencia nos sirve para realizar una actividad por un tiempo un poco más prolongado. Ya sea como correr, ya sea como trotar o como lo hacía el profe Iván en el video haciendo skipping y haciendo ejercicios de capacidad aeróbica. Aparte de esto el cardio también nos puede ayudar a bajar de peso y esto no sirve solo para los niños sino también para ustedes papitos cuando quieran realizar ejercicios cardiovasculares hay que tener en cuenta que también nos ayudan a bajar de peso. Ya que al desarrollar estos ejercicios el consumo energético el consumo energético nos va a ayudar a bajar de peso y a quemar calorías y también nos acelera el metabolismo. Entonces va a ser más fácil asimilar los nutrientes y las grasas que consumimos a día. Chicos, el cardio también nos ayuda a mejorar nuestra circulación ya que cuando hacemos una actividad que nos acelere el corazón, el corazón cada vez va a bombear más fuerte la sangre y esto quiere decir que va a ayudar a que la sangre llegue a todo nuestro cuerpo con mayor facilidad. Realizar ejercicios cardiovasculares también nos ayuda a mantener estables nuestros niveles de azúcar en la sangre. Esto nos favorece también para prevenir enfermedades como lo es la diabetes. Pero al realizar cardio también como se fortalece el corazón y los pulmones podemos evitar infartos y muchas de las enfermedades que pueden presentar el corazón o los pulmones. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Le damos gracias al profe Iban por esos ejercicios tan interesantes que nos enseñó y esperamos sus evidencias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.